¡Canta conmigo! Hola amigos, soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Seguramente que has escuchado muchas veces la palabra tenor, soprano, barítono. ¿Quieres saber cuál es tu tipo de voz? Ahora lo veremos. Hoy vamos a hablar de tesitura vocal. Los hombres normalmente tienen la voz más grave. En cambio, las mujeres la tenemos más aguda. ¿Por qué pasa eso? Eso depende del grosor de cuerdas vocales, que cada uno tiene diferente. Es como una cuerda de una guitarra, un violín. Si la cuerda es más gruesa, la voz suena más grave. Si la cuerda es más fina, la voz suena más aguda. Las voces humanas solemos clasificar de siguiente manera. Voces masculinas. Bajo, barítono, tenor. Voces femeninas. Contralto, mezzo-soprano, soprano. Por ejemplo, yo soy mezzo-soprano. La cosa que tienes que entender es que no hay voces malas y buenas. Cada voz, cada tipo de voz, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, las mezzo-sopranos, igual que los barítonos, que estamos en la mitad, solemos tener más cuerpo de voz. En cambio, nos cuesta más llegar a notas agudas. En cambio, los tenores y sopranos, que tienen más facilidad para llegar a notas agudas, a veces les falta el cuerpo de voz. Cualquier cantante, a lo largo de su vida profesional, siempre tiene que trabajar en ampliar la tesitura, en ampliar su tesitura, sea hacia las notas graves que hacia las notas agudas. ¿Qué es lo que determina tipo de voz? Si tú quieres saber cuál es tu tipo de voz, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? La primera cosa es el pasaggio. Si has visto mi vídeo anterior, ya sabes que pasaggio es la zona donde tu voz pasa, de pecho a cabeza. Y también es la zona donde normalmente puedes notar que te ha salido un gallo, quizás. Es la zona de cambio. Y cada uno tiene esta zona en su sitio, digamos. ¿Sabes que hay cantantes que tienen mucha tesitura vocal? Por ejemplo, Freddie Mercury o Michael Jackson o Beyoncé, ellos tenían cuatro o cinco octavas de registro. Quiero decir que Freddie Mercury quizás podría llegar a nota de tenor igual que a nota de barítono. Entonces, ¿quién era? ¿Qué tipo de voz tenía? Tienes que entender que son varios factores que determinan tesitura de voz. Por ejemplo, si yo soy mezzo-soprano, yo me encuentro más cómoda en la mitad de mi registro, ¿no? Antes de pasar al pasaggio. En cambio, si me pongo a cantar alguna canción de Celine Dion, que es soprano, seguramente que me voy a encontrar incómoda porque me va a quedar demasiado aguda la canción. Porque, imagínate, si tú tienes este trozo de tu registro y estás cantando todo el rato, solo aquí, sin utilizar el resto, es una lástima, ¿no? Tienes que utilizar todo tu registro. Y sobre todo, la zona donde mejor vas a sonar y más potencia puedes sacar es la mitad de tu registro. Yo te propongo encontrar un piano, un teclado virtual, un teclado online y ver dónde exactamente tienes tu pasaggio. Por ejemplo, mi pasaggio está entre Fa y Sol de octava central. Sería F4 y G4. Quiero decir, si yo simplemente me relajo y voy subiendo de pecho hacia arriba, voy a pasar a cabeza exactamente en este momento entre Fa y Sol. Puedes probar hacer lo mismo teniendo en cuenta que Do central en el teclado es C4. Luego tienes que mirar el esquema de los registros vocales y encontrar dónde estás tú. Si te han gustado mis vídeos, suscríbete a mi canal. Es gratis para seguir mi curso online. Para que entiendas que cada voz puede sonar muy bonita y cada voz es especial, yo te he preparado una lista de mejores cantantes de todo el mundo por clasificación de tesitura y de rango vocal. Bajos Leonard Cohen Louis Armstrong Barítonos David Bowie Elvis Presley Frank Sinatra Tenores Luciano Pavarotti Freddie Mercury David Bisbal Contor Altos Amy Winehouse Mercedes Sosa Mezzo Sopranos Adele Cristina Aguilera Rocío Jurado Sopranos Whitney Houston Maria Callas Celine Dion Y es solo una lista muy corta. ¿Sabías que un 40% de todas las mujeres somos Mezzo Sopranos? Escríbeme en comentarios qué tipo de voz eres y también escríbeme si estás practicando los ejercicios y cómo te va. Y yo te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.